Estamos listísimos para disfrutar de muy buena música, pero antes nos enlazamos precisamente con nuestra invitada de hoy, Adriana Ríos, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Saludos por allá, Elba. Muy contenta de estar aquí en entrevista. Oye, tienes un nuevo tema que tengo que decir que me gusta mucho, Pinocho, es de tu autoría, pero le metiste así como que ritmo muy sabrosón, la combinación de mariachi, tuba, y me gusta el tono que tiene. Sí, la verdad, tratamos de hacer como un sonido distintivo para, pues ahora sí que para mi música, y sí, esta vez de hecho incluimos tuba para que estuviera como que un poquito, entre que se escuche más regional, además que la canción está escrita como con base urbana, entonces se logró hacer una buena combinación por ahí. Oye, ¿y ese Pinocho sigue en tu vida o no fue para nadie en particular? Llegó a pasar, y he escuchado muchas historias de terror de Pinocho, ya sabes, del típico de que, ay, ya me estoy separando, y que estoy con ella por los hijas, y ese tipo de cosas. Entonces he escuchado muchas historias y en eso nos inspiramos. Ah, bueno. Oye, ¿por dónde vas a andar? ¿Tienes presentaciones en puerta para la gente que quiera próximamente disfrutar de tu música en vivo? Fíjate que sí, está un poquito retareita la presentación que sigue, pero vamos a presentarnos en la Feria de Tijuana el 2 de octubre, y fecha que tenemos en puerta también es en Los Mochis, básicamente es aquí en México. Entonces esos son los dos conciertos que tenemos por ahora y por ahí unas fechitas que más adelante estaremos confirmando. Ah, bueno, pues me encantaría que próximamente nos puedas visitar por acá en Los Ángeles, acá te esperamos. ¿Y por qué no presentas tú el video oficial de Pinocho para despedirnos con eso? Claro que sí. Para todos los que están viendo este programa, el día de hoy les presento el video de Pinocho. Pónganle atención al video, y pues espero que no se sientan identificados y sí, 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 pues vayan a buscar la canción a plataformas digitales. Al que le quede el saco que se lo ponga. Un abrazo, Adriana. Un abrazo, ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!